Hace tiempo que tengo este alimentador USB de 6 salidas y 6 amperios máximos. La verdad es que me ha funcionado muy bien durante este tiempo, pero últimamente ha dejado de funcionar, ya no funciona correctamente. Voy a enchufarlo, ya está, ya está, voy a encenderlo. Se enciende el pilotillo, espero que lo veáis y en este momento tiene salida. Vamos a dar este USB 5 voltios, pero el problema es que tan pronto como conectamos cualquier cosa, el voltaje se va abajo. Vamos a buscar un cable para que podamos ver esto al mismo tiempo. Voy a utilizar este cable cortito, conectamos cable y conectamos aquí el medio. Tenemos 503, de acuerdo. El problema es que en cuanto le conectamos una carga, aquí tengo una carga que está configurada. Sumo un emperio. Mirad el volumen, el voltaje. Ah, directamente se apaga. Incluso el LED, que lo tenéis aquí, veréis que al conectar la carga se apaga inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a comprobar algunas cosas del medidor, vamos a abrirlo y vamos a repasar los fallos más típicos. Voy a intentar ir explicando cómo funciona, cómo hacer las diferentes mediciones, aunque sospecho que realmente el problema es de los condensadores. Estos alimentadores llevan unos condensadores de muy baja calidad, que muchas veces fallan antes de lo debido y el aparato deja de funcionar correctamente. De todas formas, vamos a olvidarnos de los condensadores de momento y vamos a hacer algunas medidas. Vamos a ir bien. Lo primero que hacemos es desenchufarlo y vamos a abrirlo. Antes de abrirlo, vamos a hablar un poco de la seguridad en este tipo de aparatos. Este tipo de aparatos está conectado a la corriente eléctrica y tiene algunas características que lo hacen un poquito, no vamos a decir peligroso, pero sí hay que tener cierto cuidado. Vamos a olvidarlo y el problema de estos aparatos es que llevan estos condensadores de alto voltaje. Tienen carga durante mucho, mucho tiempo. Una de las primeras buenas ideas a la hora de trabajar con este tipo de circuitos con altas tensiones es utilizar unos guantes de agua. Aquí tengo unos guantes de nitrilo y me los voy a poner, ¿verdad? Y así estoy un poco aislado. Normalmente con uno es suficiente, pero bueno, me voy a poner los dos, porque voy a tener que manipular mucho el circuito para que lo veáis bien en la cámara. Aunque normalmente un buen consejo es tocar estos circuitos con una sola mano, manipularlo con una mano. Se llama la regla de la mano izquierda en el bolsillo. Es mucho más difícil que tengáis un problema si solamente tenéis una mano en el circuito que si tenéis las dos, porque si tenéis las dos y tocáis en dos puntos con distinto potencial, esa electricidad va a atravesar vuestro cuerpo. Mientras que si solamente tenéis una, la única salida para la corriente es la tierra, la unión de vuestro cuerpo con el suelo o con otros elementos y la impedancia es mucho mayor. Y os voy a explicar más o menos cómo funciona esta tierra. Aquí tenemos la entrada de tensión de 220 o como lo tengamos. Entonces tenemos por aquí una zona de entrada que va a llegar hasta este transformador y le llamamos la zona de alta tensión. Y después tenemos una zona de baja tensión, este lado, que es donde el transformador reduce el voltaje y se produce la estabilización y rectificación del bajo. Si vemos la placa por el otro lado, veremos que aquí tenemos una gran separación, que prácticamente existen todas las placas, donde tenemos a un lado el alto voltaje y a otro lado el bajo voltaje. Alto voltaje, bajo voltaje. Bien, lo primero que vamos a hacer es una inspección visual cuidadosa. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el fallo se ve a simple vista. En ocasiones el fallo puede verse en uno de estos condensadores, que está inflado, o que se ve que sale líquido por debajo. Puede verse en uno de estos componentes, que esté desplapado. En este caso, lo que voy a hacer es ponerlo bajo el microscopio para que lo veáis bien. Vamos a buscar cuerda y hacemos una inspección visual detallada. Comprobamos si hay algún componente que se ha mostrado, que se ha mostrado, alguna de líquido, algo que nos indique que el componente se ha calentado o amiciado. Aquí, aparentemente, está todo correcto. No se ve nada obvio, por lo que este proceso, vamos a ver el otro lado de la placa. Tampoco veo nada a simple vista, que parezca estar en mal estado. Todo parece correcto. Quizá lo único que veo es, en este punto, aquí tenemos una resistencia que se ve un poquito caliente. Parece que se hubiera calentado demasiado. Pero es que incluso la zona de la placa ha cambiado un poquito de color. Vamos, selecta. Es una resistencia, según esto, de cero. O sea que realmente es un puente, esta resistencia es un puente de cero. Probablemente se utiliza como fusible o como puente para saltar por encima de alguna pista de circuito impreso. Ya que la placa no es de doble cara, es de cala sencilla. Y eso hace que se que, de momento de diseñarlo, tuvieron que hacer un puente, pudieron poner una resistencia absoluta. Hay que tener en cuenta que las máquinas que ensamblan estas placas, lo tienen más fácil para poner una resistencia. Una más, que es un componente más, que para poner un puente, que normalmente es más bien. Pues aparentemente está todo correcto. Entonces, vamos a pasar a hacer algunas mediciones. Y lo que voy a hacer es acercar mucho más... la placa de aquí y ponerla en este soporte, para que me sea más sencillo de trabajar. Mira, ahí viene. Vamos a poner aquí un poquito de flux, aquí. Voy a descontarlo también de aquí, para quitar de en medio el interruptor. Ya la tenemos fuera. Ahora lo que voy a hacer es conectar directamente aquí el cable de corriente. Vamos a retirar este estaño y vamos a poner estaño nuevo, porque es muy probable que el estaño que tiene en la placa sea estaño sin plomo. Y es mucho más sencillo soldar un estaño con plomo. Este cable está un poco perjudicado. De acuerdo, ya lo tenemos. Ahora vamos a poner aquí el soporte. Es un soporte de plástico que nos permite tener la placa aislada. Perfecto. Pues aquí lo tenemos y podemos trabajar con la placa fácilmente. Bueno, vamos a empezar a medir con los sospechosos habituales, que son los condensadores electrolíticos. No se ve ninguno hinchado, ni que resume líquido. Se ven todos bastante bien. Pero aún así, como suelen ser los que dan estos problemas, pues vamos a comprobarlo lo primero. Vale, eso. Vamos a comprobarlo primero, que esté bien marcada la polaridad. En el este tenemos aquí la franja negra y debajo podemos ver cómo está marcado en negro en la placa. Aquí también franja negra marcado en la placa, franja negra marcado en la placa. De acuerdo. Este es 47 microfaradios 10 voltios, 47 microfaradios 10 voltios. Y este está 470 microfaradios 10 voltios. O sea que este es diferente. Bien, vamos a empezar por este. Vamos a ver si podemos poner esto para que podamos mostrarlo bien. Bien, vamos a ponerle estaño con plomo, que va a hacer que resulte más sencillo desoldarlo. Hay que fijarse, por ejemplo, aquí, que esta pata del condensador está torcida al fin lado. O sea, nos va a costar un poquito más sacarla. Parece que así no se quiera desoldar. Voy a intentar que lo veáis bien. Vamos a intentar con un poquito de malla de desoldar. Hemos quitado un poquito. Vamos a quitarle este un poquito, lo que podamos. Este de aquí, este está suelto y este no. Para que no se nos mezclan los componentes, lo vamos a hacer uno por uno. Aquí tengo un comprobador y vamos a comprobarlo. Lo primero que tenemos que hacer es cortocircultar el condensador para asegurarnos de que no está cabrado. Para no estropear el instrumento de medida. Conectamos una pata. Conectamos otra pata. Y medimos. 460 microfaradios y el ESR es de 6,2 ohmios. Vamos a repetir la medida y nos da 16 ohmios. Vamos a repetirla una vez más. 5,6 ohmios. Vamos a repetirla otra vez. 4,5 ohmios. Vale. Aquí tengo una tabla con las resistencias típicas de condensadores. El ESR típico. Y este condensador, que es un condensador. Vamos a verlo de nuevo. De 4... A ver, un poco. 470 microfaradios 10 voltios. O sea, 10 voltios. 470 microfaradios debería tener 0,42 ohmios. O sea, muchísimo más bajo de lo que está dando. Luego este condensador está mal. De manera que vamos a sustituir el condensador. 470 microfaradios 10 voltios. 10 voltios 470 microfaradios. Sería este. 10 voltios 470 microfaradios. De acuerdo. Este sería nuestro primer sustituto. Y para comprobar que está bien. Y compararlo con el anterior. Vamos a medir el nuevo. Vamos a medir. Y nos da un ESR de 0,73 ohmios. Miramos de nuevo. 0,71. 0,71. Bien. El valor ideal, hemos dicho, es de 0,42 ohmios. Y tenemos 0,71 ohmios. Todavía es aceptable. No estamos en los 5, 6, 10, 16 ohmios que marcaba el otro. El motivo por el que da un ESR superior. Probablemente es porque este condensador no es de alta calidad. Es un condensador de los chinos. Comprado a China. Barato. Pero bueno. Es suficiente. De manera que vamos a poner nuestro nuevo condensador. Negativo. Tranca negra. A este lado. El agujero abierto. Cerrado. Está abierto. Aunque no mucho. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Y el otro condensador lo tiramos inmediatamente. Porque es muy fácil que se mezcle. Y luego no sabemos si el condensador está bien o está mal. Y ese concretamente está mal. Bien. Ya tenemos el primero. Vamos con el segundo. Vamos a ponerle un poquito de flux. A ver si nos ayuda. Que los anteriores ha sido un poco difícil. Vamos a ponerle un poquito de estaño. Nuevo con plomo. Cortamos la parte usada. Que se nota porque está mal dura. Bueno. Ya tenemos menos cantidad de estaño. Vamos a ver si podemos retirarlo. Y al otro. Si está suelto. Aquí está. Aquí lo tenemos. Y vamos a medirlo. Es un condensador de 470 microfaradios. 10 voltios. Lo conectamos al medidor. Y medimos. 389 microfaradios. Muy bien. Y 7,3 ohmios de ESR. De resistencia sería equivalente. Muy alto. Vamos a medir de nuevo. 384 microfaradios. 8 ohmios. Vamos a medir otra vez. Pero este condensador también está mal. Este condensador también tiene el ESR muy alto. Altísimo. 8,5 ohmios. Como hemos visto antes. Debería tener 0,42 en estado ideal. Y también su capacidad es baja. Pero bueno. Eso es lo de menos. Aquí tenemos el nuevo condensador. Le vamos a poner. De acuerdo. Tenemos que ir a la franja negra. Vamos a ir a la franja negra a este lado. Simplemente para sujetarlo. Y ahora ya soldamos. Juntamos las patillas. Y listo. El segundo condensador. Y vamos con el tercero. Le ponemos un poquito de estaño con plomo. Aquí lo tenemos. 470 microfaradios. 10 voltios. Pues vamos a medirlo. Vamos a descargarlo por completo. Pero si acaso. Que es prácticamente seguro que está descargado. Pero nunca está de más. Medimos. Y nos da 347 microfaradios. Y 2,3 ohmios. Vamos a medirlo de nuevo. 344 microfaradios. 2,4 ohmios. 341 microfaradios. 2,5 ohmios. Este condensador también está mal. Y vamos a sustituirlo. Vale. Un detalle. Es que fijaros en el tamaño de estos condensadores. Fijaros que la capacidad. Y el voltaje es exactamente el mismo. 460, 470 microfaradios. 10 voltios. Pero el nuevo es mucho más pequeño que este. O sea que no os fieis siempre del tamaño de los condensadores. Porque algunas veces las diferencias son grandes de unos a otros. Vale. Vamos a tirar estos dos inmediatamente. Para que no nos liemos. Vamos a comprobar de nuevo los valores. 470 microfaradios 10 voltios. 470 microfaradios 10 voltios. Y soldamos aquí. Y soldamos aquí. Están en la negra. Bien. Pues ya tenemos los tres condensadores sustituidos. Y es hora de comprobar si funciona o no funciona. No me gusta mucho cómo está esto. Podría provocar un corto. De manera que. También que nos ha quedado bien estañado. Le ponemos un poquito de estaño con plomo. Aquí también un poquito de estaño con plomo. Bien. Y ya lo tenemos listo para probar. Vamos a conectar esta placa. Que es la forma más sencilla de probarla. Así lo hacemos igual que lo hemos hecho antes. Estaño con plomo. Por aquí. Por aquí. Vamos también a preestañar los cables. Está indicado V- y V+. De acuerdo. Pues ya está. Vamos a probarlo. Ya que tenemos este soporte. Pues lo vamos a poner en el. De acuerdo. Además nos va a permitir moverlo. Para que lo veáis bien. Por un lado y por otro. Poder conectar el medidor. Y hacer las pruebas que consideremos necesarias. Bien. Y enchufamos. Está enchufado. Tenemos el led encendido. Vamos a poner el medidor. Ver qué es lo que queda. 5,02 voltios. Perfecto. Y le vamos a poner la carga. A ver qué es lo que hace. Funcionando. Un amperio de consumo. Está perfectamente funcionando. Vamos a subir el consumo. Al subir el consumo ya. Y apaga. Bueno. Con un amperio funciona. Con dos amperios no funciona. Lo damos por bueno. Y no. Pues no sabría decir. Si darlo por bueno o no. Me parece a mí que no. Que no lo voy a dar por bueno. Lo voy a dar por regular. Para cambiar los condensadores. He dicho. Y si. Hay que resultar. Que la fuente. No da más intensidad. De la que está dando ahora mismo. Y entonces me he puesto a investigar. Y lo primero que he encontrado. Ha sido el datasheet del integrado regulador que lleva. Aquí tenemos. Aquí está. El integrado regulador de la fuente. Y este integrado es este THX203H. Y aquí está su datasheet. Y en el datasheet podemos ver una cosa curiosa. Y es que pone que el valor máximo de pico que puede dar este integrado es de 18 vatios. Que a 5 voltios son algo más de 3 amperios. Y dice que puede dar una potencia máxima continua de 12 vatios. Que 12 vatios a 5 voltios es un poquito más de 2 amperios. De hecho he buscado y he encontrado lo que parece ser esta misma fuente en Aliexpress. Esta fuente parece idéntica. Yo creo que es exactamente lo mismo. Bueno, de hecho el marcado que pone aquí. WA903ADCOG coincide con el que indica la placa. En la placa podemos ver el mismo marcador. Y no solamente un vendedor. Sino que aquí tenemos otro vendedor. Con la misma placa. WA903ADCOG. Y tanto uno como otro lo venden como una fuente de 2 amperios de salida. 2 amperios de salida. He seguido buscando. Y me he encontrado aquí con un usuario de esta web. Al que quiero agradecer su trabajo. Yang Green. El mundial. Que sacó el esquema de la fuente WAA020. Que es de 5 voltios y 1,5 amperios. Que ya indica que es muy similar a la WAA9003. Que es la que tenemos. Y que se vende en eBay y en Aliexpress. Como una fuente de 5 voltios 2 amperios. Y en su esquema es prácticamente igual. Hay alguna pequeña diferencia. Esta utiliza otro tipo de regulación. Entonces tiene aquí 2 octocopladores. En vez de uno como la que tenemos aquí. Pero por lo que he estado viendo. La parte de alta tensión es prácticamente igual. El integrado de control es el mismo. No varía demasiado. Es todo muy muy similar. Entonces lo que vamos a hacer. Pues es directamente comprobar. Ya que la carga que hemos estado utilizando antes. Solamente nos puede dar 1 amperio. Que con 1 amperio la fuente estaba funcionando bien. Nos puede dar 2 amperios. Que con 2 amperios la fuente se apagaba. O podemos poner las dos resistencias. Para consumir 3 amperios. Lógicamente si con 2 amperios se apagaba. Con 3 más todavía. Bien, lo que pasa es que. ¿Qué sucede entre 1 amperio y 2 amperios? ¿Cuál es el punto en el que la fuente se apaga? Porque a lo mejor la fuente está bien. Y la fuente se apaga al llegar ya cerca de los 2 amperios. Entonces lo que vamos a hacer. Es comprobar la fuente con esta carga. Esta carga artificial nos va a permitir comprobar. Con qué consumo exacto. La fuente se viene abajo. Para eso vamos a conectar la fuente. La carga a la salida. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a entrarlo todo en la cámara. Aunque lo importante es esto que os voy a enseñar. Bien. Voy a enchufar la fuente de alimentación. Ahí está enchufada. Y aquí nos está indicando ya. Lo enciendo. Ahí lo tenemos. La fuente está dando 5,024 voltios. O sea, está dando el voltaje correcto que tiene que dar. Y lo que voy a hacer es ir aumentando el consumo. En este momento nos indica que está consumiendo 0 amperios, 0 vatios. Lo que voy a hacer es poner aquí. Se consuma 1 amperio y le voy a dar a estar. De acuerdo. Aquí estamos consumiendo 1 amperio. Y el voltaje está en 5,072 voltios. Lo que está correcto. Está bien. Entonces vamos a subir. El amperaje 1,2 amperios. Y lo tenemos. La fuente nos está dando 5,080 voltios. Vamos a subir a 1,3 amperios. Ahí lo tenemos. La fuente nos está dando 0,5,086 voltios. Subimos a 1,40. La fuente nos da 5,088. 1 amperio y medio. Ahí está consumiendo 1 amperio y medio. 7,64 voltios. Y el voltaje 5,094. Vamos a seguir estudiando. 1,6 amperios. El voltaje se mantiene. 5,099 voltios. Vamos a subir a 1,7. Bien. Y está funcionando correctamente. El voltaje se mantiene. 0,102 voltios. 1,7 amperios. Vamos a subir a 1,8 amperios. Aquí está funcionando correctamente. La fuente se mantiene en voltaje. 5,108. Está consumiendo un vuelo activo. Perfecto. Vamos a subir a 1,9. Ahí está la 1,9. Aquí ya la fuente ha bajado un poquito. Aunque nos sigue dando una buena salida. 4,997. 4,994. 9,89. 5,06. Aquí ya le está costando un poquito regular. Se ve que está al final ya de su capacidad. Pero sigue controlando bien con 9,42 vatios de carga. Vamos a subir 50 miliamperios. Aquí es donde ha caído la fuente. Aquí lo podéis ver. Vamos a volver a bajar esos 50 miliamperios. Y paramos la salida para que se reinicie la fuente. Volvemos a conectar. Y ahí está. Dándonos 4,9. Perfecto. Está funcionando. Nos está dando cerca de la capacidad que es capaz de dar en integrado. Está bien. Es correcto. Hemos arreglado la fuente. Aunque efectivamente no era una fuente de 6 amperios como indica el fabricante. Aquí el fabricante. Vamos a ver si conseguimos que se vea. Pone que la salida es de 5 voltios 6 amperios. No. No es cierto. Es de 2 amperios. Y en la práctica cuando llega a 1,9 amperios la fuente muere. Bien. Vamos a montarla de nuevo. Y hemos terminado. No se puede sacar más de esta fuente. No se puede sacar más de esta fuente.